bienvenidos a este su canal valeos la historia de la vida en la tierra hoy les traemos un tema de dinosaurios el brontosaurio es uno de los dinosaurios más icónicos de todos ha aparecido múltiples versiones en televisión cine y otros medios sin embargo hace años que se nos ha dicho que este dinosaurio nunca existió otros dicen que sí existen y en este vídeo te contaremos de qué va todo el embrollo así que no te despegues de tu pantalla estamos por iniciar brontosaurus es un género creado en 1879 por el famoso paleontólogo othniel charles marsh sin embargo este género no se creó solo sino que fue acompañado de la descripción de una especie en este caso brontosaurus excelsus este nombre significa excelso lagarto del trueno aunque en inglés excelso también se usa como algo muy alto o algo noble por lo que a veces vamos a escuchar combinaciones medio extrañas de esta etimología como lagarto noble del trueno o muy alto lagarto del trueno como fuera 17 años después marsh publicó una monografía de los dinosaurios de eeuu donde mostró una reconstrucción del esqueleto de su brontosaurus excelsus el problema es que parte de su restauración era incorrecta por ejemplo la cola era demasiado corta las patas delanteras tenían morfología de patas traseras y la cabeza o la cabeza resulta que marsh no encontró la cabeza del esqueleto parcial que usó para describir a la especie en su lugar usa un cráneo ilustrado de brachiosaurus y la cosa se complicó más cuando en 1905 el museo americano historia natural inauguró una sala con un esqueleto montado de brontosaurus excelsus el esqueleto resultante era una quimera armada con esqueletos de otros dinosaurios y repitiendo los errores de marsh pero lo grave lo realmente grave fue la cabeza pues marsh creía que ésta debió ser gruesa y pesada y no delicada como la de diplodocus descrito por él mismo un año antes que su brontosaurio por ello el museo comisionó a adam herman preparador en jefe del museo la creación de un cráneo inventado y esculpido y tomando como sugerencia un ejemplar un tanto extraño un cráneo de morosaurus como base hoy ese tal morosaurus es un nombre inválido de camarasaurus y así fue como brontosaurus acabó con cara de camarasaurio esa es la razón de que los medios lo retratarán muy a menudo con esa característica carachata y muchos aficionados a la paleontología creen que por esa cabeza es que brontosaurus dejó de ser válido pero no es así la realidad es que en 1903 el paleontólogo elmer samuel riggs estudió a brontosaurus excelsus y apatosaurus ajax una especie descrita en 1877 adivinen por quién si también por marsh y concluyó que brontosaurus no era lo suficientemente distinto de apatosaurus como para merecer su propio género y dado que apatosaurus fue descrito dos años antes brontosaurus sería el nombre a ser olvidado pero riggs no dijo que apatosaurus ajax y brontosaurus excelsus fueran idénticos de hecho sugirió mantener ambas especies pero dentro del mismo género como apatosaurus ajax y apatosaurus excelsus es decir riggs no mató a brontosaurus excelsus sólo lo cambió de género y si esto pasó en 1903 y el museo americano de historia natural hizo su montaje en 1905 dos años después qué pasó aquí amiguitos es que el paleontólogo encargado de supervisar la sala henry farfield osborn decidió por motivos desconocidos emplear el nombre de brontosaurus excelsus a pesar de que no estaba de acuerdo con la multitud de especies que marsh describía por montones y si desde 1903 se murió en la ciencia el brontosaurio porque tardamos tanto en recibir la noticia bueno eso puede deberse a que el nombre brontosaurus hizo mucho eco gracias a los medios pues periódicos libros revistas y películas lo siguieron usando convirtiéndolo en un arquetipo de dinosaurio un modelo base sobre el cual todos los dinosaurios de esa familia o similares iban a ser reproducidos a pesar de que brontosaurus no era un nombre válido en ciencia y es que aceptémoslo suena más evocador que apatosaurus pero en ciencia lo evocador no importa y brontosaurus murió pero sobrevivió y es que en 2015 un equipo de paleontólogos se encontraba estudiando las relaciones de parentesco de los diplodócidos la familia de apatosaurus diplodocus y otros aurópodos similares de cuello y cola largos y cuál fue su sorpresa y la de todos nosotros al notar que en los análisis el esqueleto original de brontosaurus excelsus sin esta cabeza ficticia pertenecía a un linaje cercano pero independiente de apatosaurus ajax con lo que desde luego se convertía en algo válido gracias a este estudio se pudo validar que brontosaurus excelsus si es un nombre válido y no sólo eso sino que además dos especies descritas en 1902 y 1994 el osaurus parvus y eo brontosaurus janapin respectivamente eran en realidad miembros válidos del género brontosaurus ahora bajo los nombres brontosaurus parvus y brontosaurus janapin así que brontosaurus no sólo volvió sino que además ahora consta de estas tres especies mientras que apatosaurus sólo cuenta con apatosaurus ajax y apatosaurus luise y todo este embrollo se debió a que muchos de estos dinosaurios fueron descritos durante la guerra de los huesos entre marsh y cope lo que hizo que ambos publicaran nuevos taxones al vapor para ganarle a su contrincante eso desembocó en más de 136 nuevas especies de dinosaurios algunas inválidas otras icónicas y como no sorprenderá a nadie dejó a marsh y a cope en la ruina y a nosotros nos legó el famoso e icónico brontosaurio y bueno eso fue todo en esta ocasión si este vídeo te gustó regálamos tu palio like suscríbete al canal si aún no lo has hecho y no olvides activar la campana de notificaciones para saber cuando subiremos un nuevo vídeo esto fue paleos la historia del brontosaurio en la tierra y y y y y y Gracias por ver el video.